Hola, ¿cómo estáis? Buenos días. Estamos aquí de nuevo, estoy aquí de nuevo, para transmitiros un poquito la práctica de yoga. Con todo el respeto al momento que estamos viviendo y al uso de la mascarilla, estando en este entorno y estando solo, damos la bienvenida al otoño y siempre para vosotros una invitación también, a coger aire puro, a que esa parte en la que cogemos aire, seamos más conscientes que nunca de respirar la vida. Desde aquí, os deseo a todos un feliz otoño, un feliz octubre. Vamos a comenzar nuestra práctica de hoy recordando un poquito sobre todo el sintonizar. El sintonizar con nosotros mismos, con el cuerpo, cómo es tu postura. Y sí que vamos a realizar esos ejercicios en los que el propio movimiento vaya dando elasticidad y te vaya permitiendo estar más ágil. Lleva tus manos al corazón, cierra tus ojos. Y solo observa cómo entra y cómo sale el aire. Es el observador, observadora de ti mismo, de ti misma. Y al exhalar suavemente, abre los ojos. Espega tus manos. Que puedas sentir la energía tal y como es. Hoy vamos a empezar haciendo una variante de Salud al Sol, en la que todo el cuerpo se pone en funcionamiento. Llega hasta donde tú puedas, recuerda que la mejor superación es que tú te observes y que valores ese avance. Recuerda sonreír, recuerda sonreír, quita todo juicio de tu mente y disfruta. Que la vida sin disfrute no tiene sentido. Suavemente, tira tus piernas. Desimiliza un poquito. Tira en la izquierda hacia el solo, que tiene de aquí, las llevamos hacia un lado. Cuatro puntos. Delido este cuatro puntos en la cadera. Apoya base del alrededor de los pies, y desde boca abajo. Camina con tus manos y suavemente te vas rotulando. Desde aquí, pasamos al principio de la colchoneta. Recuerda que tus pies estén asignados y son dos oídos. Siente la pierna de Tadasana. Desde aquí, vienes tus manos al corazón. Inhala, camina de atrás. Exhala, recién hacia delante. Inhalando, vienes encima de atrás. Derecha un poco a la izquierda. Inhala, exhalando, rodillas, pecho pendiente. Inhala con la ojo. Exhala. Inhala con la ojo. Inhala con la ojo. Inhala con la ojo. Inhala con la ojo. Pies izquierda, pie derecho junto al izquierdo. Mantenete. Desde aquí. Aquí la llanta. Exhala. 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 Enhala con la ojo. Inhala 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 con la ojo. No loeters. Inhala con la ojo. Cierra los ojos y poco a poco. Volvemos al frente de la postrebuta. Acomoda, sientes con molarte el corazón, todo lo que has movido. Recuerda en cada una de las secuencias, poco a poco pararte, acomodar la respiración y poco a poco ir permaneciendo. Inhalamos, exhalando, flexiona para. Apelar la rodilla de tus cadenas. Cierra la postura del rayo de nuevo. Ciencia de respiración. 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 Exhalamos. Embarra cadera. Regresa. Regresa. Cambiamos. Recuerda que siempre en yoga lo hacemos por los dos lados para llegar a ese equilibrio. Exhalamos. Enhalamos. Exhalamos. Exhalamos. La derecha. Exhalamos. Exhalamos. Más derecha. La derecha. La izquierda. Exposión. Exhalamos. La derecha. Mano cadera. Represa la rodilla. Represa los talones. De derecha. De derecha. De derecha. De derecha. De derecha. De derecha. Coloca mano sobre mano. Usualmente. Estos estendiendo hacia adelante. Estos estendiendo hacia adelante. Solamente. Regresa hacia atrás. Regresa el talón. Presiona hacia adelante. Tres. Descambiamos. Toma diez segundos. Seis. Y se unidad bien especial. Coge aire. Tiene y quiera hacia adelante. Tres. 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 Cogiendo aire, empezamos, apoya talón, desliza y deslizamos hacia adelante. Inhalando, regresamos, luces a talones. Lleva las piernas hacia un lado, desliza, presiona tu pierna, desliza, pasa la porción a la izquierda, abraza la rodilla, coge aire en el centro y exhalando, torsión. Hacia la derecha, la mirada se va por encima o por detrás del hombro derechón. Cogeando aire, regresamos al centro. Exhalando, desliza, suelta el aire, acomuna la respiración. Inhala, desliza, pierna izquierda, pasala por encima de la derecha, con tu brazo derecho, abraza. Mano izquierda del hombro derecha, coge aire en el centro, exhalando, torsión hacia el hombro derecha. Cogeando aire, regresamos al centro, exhalando, desliza, presiona las piernas. Pasan tus brazos por debajo, pasan tus brazos por debajo y desliza, y si ya estás cómodo y cómoda, brazos hacia adelante. Exhalando, exhalando, coge, presiona, apunta planta con planta y mueve suavemente tus alas de mariposa. Desliza. 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 Las manos al corazón. y no la creces, exhalando reacciones de delante, Fashimusana o postura de la pinza, permite que firmamos, caminen, deslizas y siempre es como la columna se va desenroscando, desde aquí presionando a los de las piernas y de nuevo volvemos a posturar el rayo, recuerda que vamos a hacer ahora un pranayama, esa respiración cuadrada, si te es más cómodo ponte en postura de loto, lo importante es que la columna esté erguida y que tu postura sea muy cómoda para que también la mente esté cómoda. Y desde aquí puedes llevar si quieres una mano al abdomen y la otra a la caja torácica. El recorrido que vamos a hacer es el de inhalar en cuatro segundos, retener a pulmón lleno cuatro segundos, exhalar cuatro segundos y de nuevo retener a pulmón vacío cuatro segundos. Si para ti es muy exigente, reduce los segundos, pero practícalo. Siente que cada segundo es como si dijese una palabra es lúdula. Morciélago, Mississippi, no quieras correr, no quieres ganar esos segundos con tal de hacerlo. Simplemente siéntelo y comprueba tu gran capacidad para inhalar, para retener y para exhalar. Comenzamos. Inhala llenando en posición de subida. Retén la pulmón lleno. Cuatro segundos. Dos, tres, cuatro. Exhala. Cuatro segundos. Retén. Cuatro segundos. Y así a tu ritmo. Continúa con esta secuencia. ¡Aquí está! Hace una serie más, suavemente, permite que la respiración sea natural, vida, que no controles nada y que presta calma. Ahora, haz aquí un bate para unos segundos de relajación. ¡Aquí está! La postura más cómoda es solucionada. Recuerda conectar con la postura del cuerpo, con lo que has movido. Rescata lo que más te ha gustado y que calor te hace sentir. Desde este espacio abierto, este otoño te aparece. Recuerda conectar con el cuerpo, para dar fruto a tu casa. Comienza a sentir que está la bienvenida. Activa la mente. Y deja esa sonrisa interna. En la que cada célula se activa para tu propio beneficio, para tu bienestar. Y así, en este momento, mente, el cuerpo y espíritu, sintoniza con el viento, sintoniza con el aire. Y así, en este momento, la brisa que te acaricia. Esa brisa que te acaricia. Esa brisa que te acaricia. Te acampo en el cámaro. La timinta exhalación. Tal vez, tiene un mensaje para ti. Tal vez, tiene un mensaje para ti. Marina resultada. a su-arbe... La siguiente exhalación... suavemente comienza a mover los dedos de los pies los dedos de las manos gira la pareja de lado a lado abre los ojos suavemente presiona la rodilla llévalos a un lado suavemente comienza a incorporarte de nuevo lleva las manos al corazón recuerda que traer a tu mente o dilo pronuncialo en voz alta que te llevas con una palabra la mía hoy es agradecimiento por estar aquí porque estáis ahí Namaste